Bien, continuamos con su espacio, Buenos Días, RD, por Luna TV, Canal 53. El próximo domingo, Danilo Medina se quitará la banda presidencial y se la entregará a Luisa Binader, con quien tiene coincidencias y diferencias en varias vertientes de sus vidas. Sin embargo, en la forma de guiar la nación será el aspecto más importante por el que serán recordados estos personajes. Danilo Medina Sánchez nació el 10 de noviembre del año 1951, tiene 68 años, en el seno de una humilde familia en Arroyocano, San Juan. En sus primeros años ayudó a su padre, Juan Pablo, a trabajar en agricultura y luego se trasladó al municipio cabecera de esa provincia para continuar con sus estudios. El presidente electo, Luis Binader, nació en Santo Domingo el 12 de julio de 1967, tiene 53 años de edad, tiene 53 años. Tiene descendencia libanesa, puesto que su abuelo José Binader llegó desde el Líbano en 1898. Medina es el mayor de ocho hermanos y Abinader es el penúltimo. Ambos padres ya fallecieron. Para costear sus estudios universitarios, Danilo Medina ingresó a trabajar a la Dirección General de Aduanas en 1978. Se graduó de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1984 obtuvo el título de Magna Cum Laude en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Sin embargo, se ha dedicado más a la política que a ejercer esas profesiones. El presidente electo, Luis Binader, también se graduó de Economía en INTEC y posee un posgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arnold Lero de Cambridge, Massachusetts. Además, realizó estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera en Harvard y de Gerencia Avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Eso es el presidente electo, Luis Abinader. Ambos tienen tres hijas, ambos, esa es la coincidencia. Están casados los dos y tienen cuatro mujeres en su casa, la esposa y tres hijas. Además de siete hermanos, los dos son padres de tres hijas. Las del mandatario saliente son Candy Sibeli, licenciada en Economía en la Pucamayma y posee dos maestrías en universidades internacionales. Vanessa, licenciada en Derecho en esa misma academia y Ana Paula, graduada de Medicina en la Universidad UNIVE. Fueron procreadas con Candy Montilla Espinal, quien es licenciada en Psicología Clínica con especialidad en Terapia Familiar y Sexual. Oigan esto, ahora yo me entero que Candy era alta prima mía, ¿era? Oiga que yo me entero. Sí, porque siempre se ha dicho Candy Montilla de Medina, pero no sabíamos que era Cándida Montilla Espinal. Entonces saliendo del gobierno, que yo me doy cuenta que la dama es mi prima. Ándala por. Qué tarde lo descubrí. Qué tarde. O así me hubiese beneficiado de algo, como Alexis Medina. O quién sabe, ¿verdad? Las dos primeras se casaron durante el segundo periodo de Medina, o sea, de las hijas de Danilo, en diciembre del 2019. Medina se le convirtió en abuelo luego de que Vanessa diera a luz. Cándida Montilla ha dirigido bajo perfil el despacho de la primera dama. Mientras que las hijas del presidente Luis Sabinader son Esther Patricia, licenciada en Relaciones Públicas y Mercadeo de American University en Washington. Graciela Lucía, estudiante de Negocios y Ciencias Políticas en Notre Dame, Estados Unidos. Y Adriana Margarita, quien se graduó en julio del bachillerato. Raquel Arbaje, la esposa de Luis, dijo que no le interesa dirigir el despacho de la primera dama, sino que tendrá una oficina más modesta para canalizar las ayudas sociales. A diferencia de los Medina, Luis Sabinader, principalmente él, su esposa y su hija mayor, son más activos en las redes sociales. Diferencia también entre los dos en la parte económica, porque Luis Sabinader fue, como decimos aquí, popularmente rico de cuna. Incluso ustedes vieron ya en el pedigrí académico, aunque Danilo Medina fue graduado con honores y también es un economista y todo eso, pero el señor Luis Sabinader, si se dan cuenta, y tanto sus hijas estudiaron en el exterior, que eso no todo el mundo puede hacerlo, y ¿dónde estudiaron? Se habla que hasta en Harvard y en Cambridge y así. Exacto. O sea, que hay que tener mucho dinero para eso. Mucho dinero. O sea, que hay que tener mucho dinero para eso.